Muy buenas a todos, estamos de vuelta en Material Energy Natural Capital y hoy estoy muy emocionado con lo que vamos a hacer Vamos a meternos con algo que no he hecho nunca y pensaba que era super complicado y al final no ha resultado ser así Así que estoy muy hypeado a ver que tal nos queda Vamos a meternos con robots de Willcraft Seguramente pocos los habréis usado, os pasará como a mi, os habréis visto, os habréis puesto alguno recreativo y diréis ¿Y esto para qué sirve? Pues hoy vamos a montar una granja de madera automática En este modpack no hay ninguna otra forma de hacer una granja de madera Salvo que hagáis una tipo vanila con sus pistones, su wither, cosas así O simplemente pues vayáis con un hacha, ya sea una vanila o de algún mod Por ejemplo Tinkers viene muy bien con las hachas estas grandes Y lo hagáis de forma manual Pues bien, la idea va a ser esa Vamos a colocar tres robots Uno de ellos nos va a sembrar la sapling El otro cuando crezca irá y la talará Y otro más recogerá pues todos los troncos, las persimons y las saplings para guardarlas Por desgracia no se puede hacer un robot que haga las tres cosas Pero bueno, hacemos tres, cada uno se va a dedicar a una tarea Y designaremos una zona para que sea la granja de árboles Tengo que estar atento a ver dónde la hago Ahí donde está ahora mismo no la voy a dejar Porque como ya os comenté en el anterior episodio Todo esto pues va a pasar una quarry De estas de Wildcraft y me va a vaciar por abajo O bueno, por todo menos dónde está el spawner Porque no sé si se lo va a cargar, más que nada La verdad es que no tengo ni idea, nunca lo he probado Seguramente no sé, nos vendríamos aquí En este camino que tengo puesto sobre las aguas Ya que aquí pues seguramente no voy a poner ninguna quarry a que haga eso La razón por la que lo estoy haciendo aquí Es la gran cantidad de ores diferentes que hay Y que yo creo que me están afectando al rendimiento De momento, por cierto, el agua se va a quedar así como está Hubo un poco de disparidad me parece a mí Aunque en los comentarios la gente estaba de acuerdo en que pusiera un tanque Pero bueno Seguramente hay gente que se ha molestado Así que mientras el PC aguante vamos a jugar así En el momento que no lo haga obviamente haré el cambio Porque aquí pues hay que llegar hasta el final Tampoco hay que hacer el tonto por mantener el agua así ¿Sabéis? Una de las razones por las que la voy a dejar así Es porque va a ser súper importante en el futuro próximo Vamos a hacer un generador de energía nuevo de mecanism Que ha salido en la última versión Que funciona con vapor de agua Y creo que va a ser la leche Va a generar más que todo lo que tengo puesto ahora mismo Más que todos estos hidráulicos Todos los de arriba eólicos Más que todos los solares, etc Va a generar mucho más que todos estos Vamos, al menos eso espero ¿Cuál es el problema? El primero que necesito mucho carbón Para mantener el vapor pues que se vaya generando Hay que calentar toda esa agua Así que bueno La mejor idea que he tenido es Hacer un naranja de árboles Ahí donde se va a ir guardando Todos estos troncos Pues irán pasando a unos hornos O a unos cocovens Porque me puedo liar a hacer un montón Y que ahí se vaya haciendo un montón de carbón Y se está haciendo de noche Vamos a dormir De hecho no lo he comentado Pero os habréis dado cuenta De que esto ha cambiado un poco He puesto aquí una quarry más grande Aprovechando los markers que conseguí Esto los conseguí pues con el objetivo este Que te daba el builder De buildcraft Pues te daba 16 markers De todas formas ya puedo hacerlos Ya tengo lápiz lazuli Lo he puesto fuera de cámara Pero seguramente cuando ponga la siguiente quarry Pues la haré en cámara Básicamente hay que colocar cuatro Uno en cada esquina Wow, que lagazo Uno en cada esquina Luego les haces clic derecho Y se van a ir conectando unos con otros Con unos láseres rojos Hay ocasiones en las que tres markers Pues pueden bastar Y aquí pues se crean Una conjunción por así decirlo Entre el láser que viene de un lado Y el del otro Y ya te lo acepta A mí no sé por qué No me lo ha aceptado Pero en el mundo de pruebas Sí que me lo acepto Así que no sé Y bueno Aquí está la quarry trabajando También hay algunas cosas nuevas Aquí abajo Nada así muy importante Y son estos almacenes de energía Estos son Energy Cells Del Thermal Expansion La más barata de todas La de plomo Y pueden guardar Hasta 400.000 De Reston Flutes Ahora mismo están todos vacíos Pero antes estaban todos llenos Entre que colocaba la quarry y demás La verdad es que tienen Un capteo muy sencillito Se hacen básicamente Con una Leadstone Energy Cell Frame Rodeada de nodos Y esta pues sobre todo Lleva nodos también Lleva nodos Y hago de plomo Cierto es que no tengo mucho de plomo Eso parece casi hierro Por cierto No tengo mucho de plomo Pero tengo suficiente Como para hacer bastantes de estas Si fuese necesario Las tengo configuradas De forma que por aquí Les va entrando la energía El color azul indica Una zona por la que entra energía Y este color naranja Por donde va saliendo Los amarillos pues que están desactivados De forma que por aquí entra energía Esto va pasándose de uno a otro Y por aquí vuelve a salir Diréis Pero esto es una tontería Ahora mismo no te sirve de nada Cierto Ahora mismo no me sirve de nada Ahora mismo No tengo un excedente de energía Para cuando me sirve Para cuando genero un poco más De la que estoy gastando Para que aquí se vaya acumulando Y por ejemplo Que me pongo a hacer cosas Con todas las rolling machine Y todas las máquinas que tengo Pues que empiece a tirar De la energía que tengo aquí Como la generación de energía En estos momentos Es muy mala la que tengo Es malísima Un horror Pues tengo que intentar tirar De este tipo de cosas Ahora lo que os digo Consume mucho más la quarry De lo que puedo almacenar Bueno, de lo que estoy produciendo Pero bueno Lo que he conseguido Es que cuando estaban todos llenos La quarry ha pegado un chute enorme Ha ido rapidísima Hasta, no sé Más o menos Este nivel de aquí Así que se ha minado Más o menos la mitad de golpe A una velocidad de vértigo De ahí he recogido un montón De tin o silver No sé cuál de los dos debe de ser Y ahora pues veo que sigue recogiendo Ores de estos grandes Ni idea de qué debe de ser No creo que sea ninguno De los importantes Este aquí a lo mejor es aluminio Pero no lo tengo nada claro Hay tantos tipos de ores En este modpack Que me engañan Hay algunos que parecen hierro y oro Y luego no lo son Otros que parecen carbón Y no lo son Etcétera También he hecho más rolling machines De forma que esta pues La pongo para que hagan siempre Iron plates Luego meto aquí las iron plates Para que me hagan Los iron plates Estos de railcraft Hay otra forma de hacerlos Más rápida y efectiva Con un compresor Pero lo vamos a dejar Para el siguiente episodio El compresor Ahora mismo Para lo que vamos a hacer hoy No lo necesito Luego aquí voy haciendo Stone plates Me salen cinco Por cada uno De piedra cocinada Se hacen bastante rápido Y salen más Que haciéndolo Con el forging hammer Así que en vez de tener Tres forging hammers Haciéndome este crafteo Pues puedo tener Una rolling machine Y que me hagan muchísimos Todo esto lo voy a cambiar De sitio Lo voy a poner en otro Donde pueda automatizarlo Y hacerlo todo Pues como toca Sin tener que estar yo Manualmente metiéndole cosas Aquí voy metiendo el cobre Van haciendo placas Y estas placas Pasan de forma automática Aquí a este lado Y van haciendo Pues copper coil De hecho Me lo voy a llevar También he hecho Un crafter más Que estoy crafteando Una estructura multibloque El rock crusher Todavía me faltan Bastantes más Por craftear Y hay que hacer Una estructura multibloque Usando estos bloques De tres por dos por dos Básicamente Es como un crusher Nada más Que está hecho En forma de multibloque Su crafteo No es muy complicado Pero sí que requiere Varios crafters Trabajando Ayudándose uno a otro El crafter en sí Se hace Juntando Cuatro pistones Cuatro nodos Y un Iron machine hull Que voy y lo quito Bueno El iron machine hull Básicamente se hace Con ocho iron plates Y si no recuerdo mal Es un nodo en el centro O algo así La verdad es que No tendría que haberlo quitado Bueno da igual No puedo mirar aquí No Una iron gear En el centro Dime que esta Esto no lo entiendo ¿Veis? ¿Por qué en este caso No me va cambiando Entre todas las gears que hay? Porque yo hice Aquella máquina de abajo La del immersive engineering La que tiene La prensa Que hicimos en el anterior episodio Precisamente para que me hiciera Iron plates De estas Bueno iron plates Iron gears de estas De forma rápida Y sin que tuviese que hacer Mucho crafteo Pero como podéis ver Me va a tocar hacer lo mismo Luego aquí en este lado Se van haciendo los pistones Meto las cosas Y en un momento Pues me las va crafteando Y aquí pues tengo puesto Que se vayan haciendo nodos Que normalmente El factor limitante Que tengo Es la stone plate Realmente conseguir flint Es super fácil Consigo muchísimo Rápidamente Simplemente pues pasando Por la sieve La grava Y el cristal Pues que os voy a decir De cristal Fácil también En fin Creo que por aquí No me dejo nada No creo que no Así que vámonos Porque he estado haciendo Algunas cosas Para preparar el epic Episodio De hecho De Warcraft Tenemos que hacer Una serie de cosas Para hacer el robot Voy a poneros así En situación De lo que vamos a hacer hoy Primero vamos a tener Que hacer Tres robots Esto es un robot simple Viene sin ningún tipo De programación Ni nada Aceptaría programarlo Una vez hecho Que se hace con hierro Un diamond chipset Que básicamente Vas a la mesa De ensamblaje Metes un diamante Y uno de redstone Y te lo graftea También mandaría La redstone energizada Y el diamante Este industrial También hay otros Tipos de chipset Por ejemplo El de oro Que en vez de poner Un diamante Pondrías un icote de oro O de esmeralda O solamente uno de redstone Y haría un chipset De redstone Hay bastantes tipos De grafteros diferentes Lo primero que vamos a hacer Ya os digo Es el robot Luego el redstone crystal Pues se hace también aquí Nada más Con un bloque de redstone Esto de momento No hay problema Puedo hacer tres bloques De redstone Creo Luego Estos robots Para Ponerles el programa Primero tenemos que hacer Un redstone board Que se hace con papel Y uno de redstone Que otra vez más Vale o energizado O normal Esto nos dará Un redstone board Sin ningún tipo De programa Puesto Para aplicarle Un programa Tenemos que hacernos Un programming table De estos Que se hace con Una obsidiana Redstone chipset Que se hace en la mesa De ensamblaje Con un polvo de redstone Una gear de diamante Y una esmeralda Ahora me alegro Un montón De haber hecho Las ender quarries Encima del agua Porque esmeraldas Diamantes Y demás Tengo por un tubo Y bueno Esto pues se hace Como siempre Pillas una gear Y haces el crafteo encima De hecho Parece que tenemos Para A ver A ver ¿Dónde está? ¿Será la del thermal? No No tenemos para usar La máquina esa que hice Pues vaya fracaso ¿No? Veo que la mayoría De cosas Pues no te permiten Usar esa gear Bueno Da igual Una vez tenemos La programming table Meteríamos La redstone board Y automáticamente Pues podríamos elegir Cualquiera que queramos Lo único que necesitamos tener Es un láser Al lado de la mesa Ya tenemos un láser Afortunadamente Y no voy a hacer más ahora Porque igualmente No me da la energía Como para tener Tres o cuatro lásers Trabajando Esto lo suyo Es que haya unos Tres o cuatro lásers Para que el crafteo Sea mucho más rápido Una vez tenemos La board Que queramos En este caso Por ejemplo Podemos tener La del planter Que lo que haría Sería Sembrar cosas En este caso Las saplings En el área Que nosotros digamos Una vez la tenemos Tenemos que hacer La mesa de integración En esta mesa Se meterá Tanto el robot Como el board Que nosotros queramos El programa Y nos lo va a juntar Igualmente Pues con el láser Aparte de esto Hay otra cosa más Que hay que hacer Y es un Zone Planner Que es esto Que es esto de aquí Se hace con un mapa Hierro Unas gears Y algo de resto También muy sencillito Esta máquina No requiere energía De ningún tipo Y básicamente Cuando la abramos Nos va a enseñar El mundo así Como desde arriba Diría perspectiva Mapa de minecraft Pero no No es tan detallado Pero igualmente No resulta muy complicado De leer Y ahí pues diríamos Designaríamos Toda la zona En la que tiene que sembrar En fin Dicho esto Vamos a empezar Eso es básicamente Todo lo que vamos a hacer En el episodio de hoy Luego ya Gracias también A otro tipo de robots Podemos hacer Que por ejemplo No sé Si el robot está dejando Aquí la madera Pues hay un robot Que se dedica A coger esta madera De aquí Y llevársela A una tolva O algo que nosotros Le digamos Para que vaya pasando Por cocovens O que vaya pasando Por un montón de hornos Y así sacar Un montón de carbón Tener en cuenta Que estará todo el rato Funcionando esto Todo el rato Pues irán creciendo árboles Seguirá plantando Sin que yo Me tenga que ocupar De ello Por supuesto Colocaré alguna Forma de pararlo Antes de que se me olvide Hay otra cosa más Que necesitamos Docking station Esto sirve Tanto para recargar De energía Al robot Como para decirle Una zona para recoger Y o dejar Ítems Básicamente Si lo colocamos En una tubería De estas De energía Pues se recargaría allí Y si lo ponemos En una de transporte De ítems Pues pillaría ítems Y los dejaría Otra cosa También vamos a necesitar Es una puerta De estas De cuarzo Or Esto es una puerta Lógica Ahora veréis Como funciona Cuando lo hagamos Y bueno Esto me ha llevado A hacer bastantes Chanchullos Con Aricraft Ya que tenemos Que hacer Una serie De pipe wires Estos dos No son problemáticos Puesto que este Necesita Tinte rojo Y este Necesita Lapislazuli O otro tipo De tinte azul Pero este Necesita Tinte verde O lo que es lo mismo Cactus No he descubierto Ningún Ningún bioma De desierto Así que Está complicado El tema Del cactus Una cosa Que tiene Aricraft Es que podemos Hacer mutaciones Por ejemplo Para obtener Semillas de cactus Tenemos que juntar Semillas de caña de azúcar Y semillas de popi Sobre un suelo De arena Y sacaríamos Semilla de cactus Para sacarla De caña de azúcar Tenemos que juntar Semillas normales Y semillas de zanahoria A su vez Si queremos juntar Para la otra Para la de popi Hay que juntar Calabaza Y caña de azúcar También Y bueno Para la calabaza Semillas de patata Y de zanahoria Lo sé No tiene ningún sentido No se lo busquéis No tiene ningún sentido Que juntando estas dos cosas Podamos obtener calabaza Pero bueno Funciona así De hecho He tenido que sacar La caña de azúcar Aquí lo tengo montado Aquí está la patata Y la zanahoria En medio Me han crecido Las Calabazas Lo bueno De esta forma De hacerlo Es que simplemente Haciendo clic derecho Obtendríamos la calabaza Igual como con todo lo demás No habría que volver a sembrar Nada ni nada Lo mismo pasaría Con la caña de azúcar Que era obtenido A partir De la zanahoria Y el trigo normal Y luego pues aquí He juntado Caña de azúcar Que en Arikrab Hay que sembrarla Sobre arena Con unas calabazas Para sacar popis En fin A ver Para sacar esto Necesitaba juntar Popis con caña de azúcar Si no recuerdo mal Me sirven estas Me he traído Unas semillas de popi Pero no van a hacer falta Sí Sí que van a hacer falta Porque semillas De calabaza De caña de azúcar Ahora mismo no tengo Salvo que quite estas Esta mismo Y es que De normal Creo recordar Que se puede sacar Se puede sacar Igual como aquí Pues haría ese crafteo Del azúcar Pero debe estar modificado Y me pedía una máquina Para extraer la semilla Así que me era muchísimo Más sencillo Hacer esto Vale Esto así Vamos a hacer que crezca Así rápidamente Y ahora pues básicamente Como si estuviésemos Habilidadando Hacemos así Y hacerlo crecer Epa No siempre sale la primera Aquí no van a salir Wids Pero nos puede salir Como podéis ver Sugar cane Que no es lo que nosotros queremos Ah pues sí que puede salir Wids Es la primera vez Que me sale Cuando hice la caña de azúcar No me salió ni una sola vez De hecho me salió La caña de azúcar A la primera Esto se va a seguir probando Hay veces que te sale antes Otras veces que te sale después Ahí está Cactus Dale caña Mi compañero cactus Me pregunto Si esto sí estará puesto Para poder hacer semillas A partir de cactus Porque a partir de la popi No podía Y a partir de la caña de azúcar Tampoco A no ser Ya os digo Que hiciera una máquina A propósito Y que hubiese una posibilidad De que me lo dieran Vale El de cactus Directamente nos da El tinte No es que nos dé un cactus Así que no No vamos a poder sacar De aquí la semilla Esto es sellador De tuberías Para Wildcraft Aunque bueno Teniendo las de mecanism No creo que hagamos nunca Vale Ahora que tenemos esto Ya podemos ir empezando ¿Sí? Voy a empezar haciendo Todas las mesas que necesito De hecho hay una cosa Que debería dejar aquí Todo lo relacionado Con los cultivos Porque tengo un inventario Petado Como siempre Y eso pues no No puede ser A ver Esto me lo voy a llevar de aquí Que luego lo buscaré Y no sabré dónde está Esto Lo vamos a usar en breves Porque al robot Hay que darle Herramientas Para que Darle los árboles Y estoy Decantándome Por hacerlas de piedra Que se gasten Automáticamente Que haya un cofre normal Y esté siempre lleno De herramientas Para asegurarme De que nunca le falten Industrial hemp Esto ya tengo por ahí Plantado No En principio Todo esto Me conviene dejarlo En otro sitio Dejarlo ahí Donde los cultivos Va a ser que no Bueno sí La semilla de Poppy Podría haber dejado En fin Voy a dejarla por aquí Sugar cane A ver Ah por cierto ¿Os acordáis del piker este? Que me salió Cuando recogí El ácido sulfúrico Con el cubo Tiene un bug curioso Y es que Si yo echo el agua aquí Se genera agua En calma Digo que es un bug curioso Porque recordáis Que debajo Tengo para hacer Una trampa de zombies ¿Verdad? Mirad lo que pasa Si la coloco aquí Si queremos hacer Una por caída No necesitamos poner Carteles Entre cada uno De los de agua Mientras no actualicemos Los bloques A su alrededor El agua se queda así Está bastante bugueadete Como podéis ver En fin Vamos a ver Crafter Que de hecho He estado crafteando Bastantes de estos En breve Vamos a usarlos muchísimo A ver Empecemos por ejemplo Por la mesa De integración Una diamond gear Esto se hace con Las de oro Y algunos diamantes Vale Un poquito de oro Y diamantes Oro Esto lo vamos a dejar Por aquí El orefinder de momento No me sirve de nada Es que la hoe tampoco Dios Debo de tener Los cofres llenos de hoes Que por cierto Han arreglado eso De que no se rompían ¿Os acordáis que Al principio de la serie La hoe nunca se rompía? Pues ahora si Que empieza a sufrir daños Esta vez me la voy a llevar La range de Wilkra Unos diamantes Unas esmeraldas También Que nos van a hacer Falta Y que más Que más Que más Que más Creo que nada más Por aquí Tiene que haber Gears Guardadas en algún lado Vale Iron gear No voy a complicarme Vamos a usar Las que ya conozco Y tú Compulso Por favor Solo quiero una Perfecto Vale Esto de vuelta Y con la de oro Podemos hacer La de diamante ¿Verdad? Exactamente Perfecto Es posible Que tengan Hacer alguna más Pero vamos a ir Paso por paso Vale Redstone chipset Vamos a pillar algo De redstone energizada De la que hay por aquí dentro Que tengo bastante Y es que si no No sé en qué la voy a usar La verdad Tiene esos usos No digo que no Pero ahora mismo Vale Redstone chipset Estoy crafteando Esto si que va a tardar Bastante Los crafteos En la mesa esta Pero bueno Es lo que hay En realidad No puedo hacer nada más Ya os digo Que no tengo energía Como para montar Más láseres Vale Con esto ya conseguiríamos No me digas Ya vas a clonármelo ¿Verdad? ¿Cómo lo conozco esto? Hay veces que funciona Hacer lo que acabo de hacer Y otras veces que no Vale Uno de estos Me tengo que deshacer de ello Como ya os he dicho Muchas veces Es que no me quiero aprovechar Este tipo de bugs Ya veremos Cuando acabe harto De hacer Steel Castings Más adelante Que tiene un crafteo Súper complejo Pero creo que si lo hago Todo automático Que todos los crafteos Se vayan haciendo solos Y hago una línea ahí enorme Pues no creo que haya Tampoco mucho problema Vale Vamos a hacer una cosa Ahora mismo Que deje de esto De hacer La minería Y digo yo Que esto irá Bastante más rápido Es que antes Nos iba a 12 O algo así Y ahora menos Va a 40 Y va a un mejor ritmo Si probablemente Un corte Para hacer esto Vamos a ver Que puedo hacer ahora Porque a lo mejor No sé Puedo hacer esto No Es que tengo que hacer Chipsets De estos De oro Y redstone Para esto También tengo que hacer También tengo que hacerlo En la mesa de ensamblaje Robots No Mesa de ensamblaje También Pues Creo que voy a volver Tan pronto Que tenga todos los chipsets Porque tengo que hacer 6 de diamante Otros tantos De oro Otros tantos De redstone A ver Y el zone planner Ahí va Ahora no lo veo ¿Es esto? Sí Esto sí que lo podríamos Hacer ahora ¿Veis? Voy a quitar esto Esto sí que lo vamos A poder hacer ahora Siempre y cuando No me sorprendan Cambiándome Algo Que no me espere Pongamos por ejemplo Que me han cambiado No sé Que me han cambiado El crafteo De De los mapas O algo así Porque he intentado Mirarme todo Y asegurarme Que lo puedo hacer todo Pero cualquier tontería Se le puede escapar Vale También necesitamos Dos de oro Vamos a hacer Las dos de oro Yo también Tendría que haberme fijado En que necesito Dos Y ahora ¿Por qué no me lo hacen? Vale Ahora Dos de oro Uno de diamante El mapa Necesito una brújula Bien La brújula se hace Como siempre Menos mal A ver Algo de resto De esta energizada Bueno Tampoco puedo tirar Demasiado de ella Tengo Pero No tengo tampoco Hay una cantidad Muy burra Vale Una de estas Ahora Algo de caña De azúcar Para el papel Que ganas tengo De tener esto Funcionando En serio He pillado Uno Si ha habido Un lagazo Bastante importante Eso como me pase En el nether Estoy perdido De hecho Vamos a hacer Todo el papel Que podamos De esta caña De azúcar Porque luego Para el planner Tenemos que hacer Otro tipo De mapa Ese si que no he mirado El que hace hoy Lo tendría que haber mirado Y es un mapa Pues de build craft Para usarlo en el planner Y ahí decir En que sitio Veremos que haga la minería Vale Esto aquí Lo rodeamos así Pomba pichuela Venga Vale Una de resto Energizada Hierro Lo tenemos todo Esto Energizada Ahí Y Y RT Zone Planner Perfecto Esto básicamente Lo colocaríamos Tal que aquí Por ejemplo Y veis que Se aparece aquí Un dibujito De esta forma Podemos ver Pues un mapa De la zona De hecho Llega hasta Bastante lejos El zoom Por ejemplo Si quisiéramos Plantar En este trozo De aquí Básicamente Seleccionaríamos La zona Y ahí sería Donde nos haría Pues la recogida De cosas Hay otra cosa Que también tiene que estar Dentro de la zona Y es Los puertos Estos A ver si los veo Los docking station Tanto donde van a recargar Como Los que Tienen los cofres al lado Vamos Donde van a cargar Y descargar ítems Si ponemos así El modo remove Básicamente Quitaríamos Es muy sencillito Utilizar De hecho Por eso Quiero hacerlo También Encima del agua Hacer una plataforma Ahí con dirt Puesto que No voy a poder Equivocarme Va a estar Cantadísimo La zona Donde tienen que ir A A sembrar También haríamos Un trozo Pues con cobblestone Así puesta Con el chisel O algo Para que esté Pues la zona De los Cofres Y bueno Voy a ponerme a hacer Todos los capteos Esos de la mesa De asamblaje Que veo que estoy Terminado Y tan pronto Tenga todo Pues seguimos Porque realmente Ahora no puedo Hacer más Bueno pues Tras un montón De horas Ya estoy de vuelta Pero una auténtica Burrada No estoy exagerando Y es que los capteos En la mesa De asamblaje Son una auténtica Locura De hecho Los que estéis Atentos a twitter Os paséis de vez en cuando Habréis visto Que colgué Una imagen En la que para hacer Un cristal de reston De estos Necesitaba Diez millones De reston flux Diez millones A un ritmo De ciento sesenta De reston flux Por tick Eso es una auténtica Salvajada Yo os adelanto El primero Lo he hecho De forma legal Pero después Ya cansado De tener el pc Encendido AFK Gastando electricidad Ahí a lo tonto Lo que he hecho Ha sido Quitarme los otros Los bloques de reston Y pillar con el creativo Los reston cristal Que me faltaban Ya que cada uno De ellos Se hace con un bloque De reston Y ya lo podéis ver Diez millones De reston flux Tiene que almacenar Diréis Has hecho trampa Eso no se hace Tenéis toda la razón Pero llegado el momento A mi no me gusta Dejar el pc Encendido Un montón de horas Si yo no estoy Usándolo No soy De los que Deja el pc Encendido Por ejemplo Toda la noche En naranja Para farmear En el survival Y cosas así No me gusta No me gusta Porque los precios De la luz Y demás No están como Para hacer estas cosas Y de hecho El pc Tampoco está Como para estar Encendido ahí En un juego Sin hacer tu nada No se si me explico Así que bueno Espero que a nadie Le moleste Realmente es una estupidez Tampoco he sacado Ningún provecho de esto Los bloques del reston Los he desechado Y tampoco es que tuviese Ninguna otra máquina En marcha Tenía todos los Rolling Machines Parados La quarry Que la paramos antes Y de hecho Le ha desaparecido El brazo y todo Así que no he sacado Ningún tipo de provecho Más allá del tiempo Que me ha ahorrado ahí AFK a lo tonto De hecho Mientras iban crafteando Los chipsets Tanto los de oro Los de diamante Los de cuarzo Me ha dado tiempo A craftear Otros tres láser Que dije en su momento Que no iba a hacerlo Esto Pero al final Pues lo he hecho Entonces he pasado De hacerlo a 40 De reston flux Por tick A 160 De todas formas Es muy poquito a poco Que hace las cosas Pero ya es un poquito Más rápido que antes De paso también Me he dado cuenta De algo Y es que Teniendo los cuatro Estos funcionando Y solamente esto La energía Que consumo Es exactamente igual A la que produzco Ahora ya no será Exactamente igual Puesto que He cambiado de sitio Los generadores Estos solares Y he comprado dos más Y es que los tenía Puestos aquí Y no me di cuenta Que al volver a ponerlo De ahí arriba Le puse otra vez Este suelo Y puse pues El que me faltaba Y quité en una ocasión De estos eólicos Pues a estos No les llegaba La luz solar Y como no les llegaba Pues no me generaba En fin De todas formas Voy a tener que hacer Otro corte Porque me quedan Para hacer Bastantes cafteros De la mesa de ensamblaje Pero creo que son Más baratos Que los que he estado Haciendo O vamos Confío en eso Ya he grafteado Las 7 docking station Que va a ser Tanto donde van a ir A cargarse de energía Los robots Como donde van a ir A descargar de ítems Como los que vayan A ir a cargar El planter Irá a cargar de saplings Y las irá colocando De hecho Voy a necesitar Hacer otro más Vamos a hacerlo Porque se me estaba Olvidando Una cosa Y es que El que tala Necesita pillar hachas Y para pillarlas Pues necesita Otra docking station En fin Esto así A ver que podemos hacer Mesa de integración Obsidiana Vale En teoría lo tengo todo Obsidiana Esto por aquí Creo que era una de estas Y la diamond gear Vale Esto Claro me falta el oro Esto para mi Y la No La de la actual avanzada No Me he equivocado Programming table Eh Otra diamond gear No me había fijado en eso Vale Se hace con una de oro Rodeada de diamante Vamos a hacer una cosa Bueno Da igual Si de todas formas Tengo de hierro Iba a ir a hacerlo abajo El crafteo Pero si tengo esto Para que Vale Vamos a buscar unos diamantes Y también Una esmeralda Quiero recordar Por las dudas Pues me llevo más Epa Tres diamantes No es suficiente Esto si Vale He visto unas Tijeras Tijeras de diamante Que demonios Vale Y esto iba con una De oro En el centro Perfecto Ahora si ¿Verdad? Vale Esto en medio Obsidiana A los lados De hecho La lava y la obsidiana No termino de entender Muy bien Que pasa Porque yo me meto Por ahí abajo Y hay un montón De lava Hay un montón Además de bloques De estos de cobblestone Que cuando los picas Sueltan lava Pero la quarry Nunca me pilla Nunca me pilla obsidiana Ni siquiera aparece lava En ningún lado No sé Una cosa un poco extraña No sé si es que Justamente coincido En donde no hay O qué Vale Mesa de programación Para mí Y bueno Como iba diciendo Esto Funciona con los láseres También Así que Lo dicho Voy a tener que hacer Más fuera de cámara Seguro Confío en que esto No esté demasiado cerca Seguramente no Vale Aquí es donde iría El Redstone board Que es esto de aquí Y serviría para crear El programa Y aquí sería Donde colocaríamos El robot Y le aplicaríamos El programa Para crear Pues el Robot de cada tipo A ver Necesito YRT Creo que no tengo Suficiente ahí Voy a dejar El stack entero A ver ¿Qué necesitábamos Para hacer El robot? Los dos de diamante El redstone crystal Ahora entiendo Todo Normal que sea caro Normal Yo también Lo haría caro Vale Robot Robot Y robot De todas formas Es lo que he dicho antes Estaba AF Casi más No es que estuviese Trabajando algo En segundo plano Ni Ender Quarry Ni nada Simplemente me quedaba Ya ahí parado Vale Ya tenemos Tres robots Ahora hay que hacer El redstone board No recuerdo mal Se hacía Así Vale Si Necesitamos Tres Vamos a quitar esto Que no se hagan más Por accidente Que precisamente El redstone No me sobra Y ahora pues Si metemos esto Podemos seleccionar Cual queremos Uy Uno bugeado Vale Picker Este lo necesitamos Para que recoja Ítems del suelo En este caso Va a recoger Pues Todas las saplings Que caigan La madera Etcétera Luego tenemos Este otro Que va a ser El Planter Ahí está De hecho Creo que podemos Ir pasando aquí también Pondríamos el robot En medio Y esto va a ser Un picker No sé cuánto tiempo Va a tardar En craftearse A ver 50.000 De redstone Flux He hecho Grafteos Muchísimo Más largos En plan Que menos 200.000 O 300.000 De redstone Flux Así que esto es un paseo Vale Este es el picker Con esto Otro Haríamos El Planter Y por último Me falta El lumberjack Farmer Lumberjack Aquí está Supongo que los láseres Están apuntando aquí Hasta que terminen Ah pues no Se han dividido rápido Por mi perfecto Porque esto es muy facilito De hacer Vale Y por último El lumberjack Y como os he dicho antes Hay que darle El hacha Si no Pues no va a hacer nada En mi caso Se las voy a dar De piedra Y de hecho Puedo dejar Incluso Un autocrafteo Para la piedra Aquí ya he preparado La zona Para Para que se planten Los árboles Como podéis ver Tampoco he hecho Una zona Excesivamente grande Vamos a empezar Con esto Y si veo que necesito Más Pues haré más De todas formas Allí En los Tarda muchísimo En procesarse La madera Y bueno Básicamente En estas pipes De cobblestone Vendrán a descargar Y en esta de aquí Que no hará falta Ponerle Ni siquiera Pues El El motor Ese de reston Pues vendrá A recoger Las cosas Ahora las Dokken Station Irían Una tal que aquí Otra ahí Ahí Y ahí Y aquí Pues bueno Me he traído ya Un poco de Tubería De esta Energética Porque En estas Dokken Station De aquí Va a ser donde Van a venir A recargarse De electricidad Me falta una Por poner Que va a ser La del cofre De las hachas Que no sé Lo meteré por aquí En cualquier lado Realmente No creo que vaya A gastar hachas Muy rápido Incluso le puede dar Una de diamante Y que dure Lo que tenga que durar Vale Ahora necesito hacer Las Puertas Or ¿Por qué voy a hacer Una de cuarzo? Porque la de cuarzo Es la mejor De todas Y creo que es la única Que de verdad Me valdría Esto funciona Como cualquier Puerta lógica En este caso Va a dar dos opciones Siempre funcionan Mediante condicionante En plan Si te llega Una corriente de resto Nace esto Si no te llega Haz lo otro Si dentro de Este caché Hay saplings Pía saplings Para plantar Y cosas así ¿Sabéis? Tendremos que colocarlo En todo esto Los Quartz Estos gates Los Org gates Vale Por lo visto Salen 8 Yo ya he pillado Bastantes Tintes Y no van a hacerme Faltarantos A ver Se hacen todos igual ¿Verdad? Solo cambia el tinte Vale Si Voy a pillar algo De lápiz de azuli O ya lo había traído No No lo había traído Vale Este lo podemos dejar Entonces ¿Por qué me he llevado tres? Sigo pensando Sigo Sigo con el chip Puesto De que voy a necesitar más Y no es verdad Vale Esto iba aquí Y esto iba aquí ¿Verdad? Si no es así Es al revés What ¿Qué he hecho mal? ¿No es con lápiz de azuli? Si Lápiz de azuli Restón y hierro Ah claro La mesa De ensamblaje Ah Demonios Vamos a quitar esto Que eso ya no viene al caso Este ahí Vamos a usar de esta mejor Vale Quiero unas de estas ¿Por qué no llega la energía? Y sobre todo ¿Por qué me han desaparecido Las cosas? ¿Qué demonios? ¿La habéis visto verdad? Me han desaparecido Las cosas ahí De repente Ah Me los he casteado así De golpe No me he dado cuenta De que me los había dado Ha sido ahora Que lo he oído Pues nada No sé Un poco extraño ¿Para qué me hace usar eso Si ni siquiera necesita energía? Pero oye No seré yo Que se queje Vale Uno de estos Y uno de estos Este Dandelion Lo había pillado por algo Lo había pillado por algo Así que en algún momento Va a salir Vale Unos rojos Y para terminar Los verdes Afuera Vale Ahora que ya los tengo Todo esto va con Quartz chipset Vale 600.000 de reston Lo dicho Ahora voy a hacer un corte Porque esto va a tardar Bastante Quartz chipset 7 por aquí Y lo demás Supongo que debe dar Un poco igual Como lo coloque ¿No? Sí Vale Quiero esta La Orgate ¡Hoy va! ¿Qué ha pasado? Ya no ha crafteado ¿Qué demonios? Pero si son 600.000 del reston Clutch ¿Qué me estás comentando? Aquí se le ha ido La pinza o algo ¿Eh? Se le ha ido La pinza Bastamente O eso O cuando hacía Los chipsets Eran millones A ver No 400.000 Pues me he tirado Un huevo Crafteándolos ¿Qué demonios? ¿No? 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 No, no había nada No sé No sé Ya os digo Mejor para mí ¿Eh? Y para todos No hay corte Lo podemos dejar Todo programado ya De lujo Básicamente Se colocarían Tal que aquí De hecho Los robots También los podemos Dejar puestos ya Cada uno A su docking station Se van a ir cargando Poco a poco De hecho No sé Cuántas Reston Flutes Llegan a ¡Hostias! Vale Esto es la primera vez Que me pasa ¿Eh? ¿Dónde va? ¿Hola? ¿Pero dónde vas? Pequeñín ¡Ay Dios mío! Al pequeñín se le ha ido ¡Vuelve! Vamos a hacer que vuelva Básicamente Si le llega una señal De Reston Haremos que haga una cosa Y si no le llega Pues que haga otra Si no te llega Señal de Reston Compañero Vuelve a la estación ¿Dónde se ha ido? ¡Ay Dios mío! ¿Pero dónde se ha ido Ese robot? ¡Es un rebelde! Vale Ahí vuelve Me pregunto ¿Qué se iba a buscar? Eso es señal De que hay algo En el suelo Si no No se habría ido Vale Se le llega La señal De Reston Tengo que hacerme El mapita este Ah claro Para eso había conseguido El Darnelion No necesito tanto Ni de lejos Pero bueno Vale Map Location Esto lo metemos En el Zone Planner Este Y ahora le diremos Pues la región No, quieto ahí Esto se ve Un tanto Extraño ¿Verdad? ¿Vosotros entendéis Algo de lo que aparece aquí? ¿Por qué yo no? No sé qué tal Luego verlo a poner Es que Había una zona Me parecía esto Pero yo no he visto Toda esta agua A ningún lado ¿What? Esto está muy extraño ¿Eh? Esto sí que lo reconozco Pero esta zona De aquí No tiene ningún sentido Para mí En fin Sé que está aquí ¿Sabéis? La zona que me interesa Vamos a borrar Anda Ay Dios A ver Quiero que Pilles Toda esta zona De aquí Vamos a pillar así Un poquito extra Pómenlo en el mapa Y esto es lo que Vamos a decirle A los robots Que solamente Tienen que trabajar En esta zona Ahora Cuando le llegue Una señal de redstone El robot Lo que va a hacer Es Ir a trabajar En el área Que le vamos a decir Que es la que está En este mapa Y vamos a hacer lo mismo Pues para todos ellos Hay una herramienta Que nos permite Clonar Lo que hay puesto En una puerta De estas En otra Y es Un range De estos modificado Este Gatecopier De hecho Puedo hacer uno Lo que voy a hacer Es modificar El range Que tengo Creo que no me va a hacer Falta inicialmente Y luego ya Pues me craftearé otro De todas formas El crafteo es muy simple Un astone gear Y hierro ¿Dónde está mi...? Había desaparecido Vale Con esto podremos copiar Lo que hay en una De las puertas lógicas Y ponerlo en otra Básicamente Veníamos aquí Copiado A ver Copiado Pegado Y pegado Para aquí Me hacen falta Unos palitos Y básicamente Cuando no me interese Seguir recogiendo Aquí madera Pues bastará Con desactivar Las palancas Y ya está Para las zonas De pillar Ítems Y demás Básicamente Pondríamos Las puertas lógicas Así igualmente Al lado De las docking stations Y bueno Ahora Configurarlas Esta lo que va a hacer Es dispensar Saplings Para el planter Por lo tanto Si hay Saplings En el inventario Dará Saplings Al planter Por aquí Lo que va a hacer Es el picker Cuando las recoja Todas Las traerá Aquí para dejarlas Por lo tanto Si hay espacio En el inventario Aceptará Saplings Solo si hay espacio En el inventario En caso De que no hubiese espacio En ninguno De los inventarios El robot Se iría con el inventario Lleno Aquí a quedar separado Eh ya están cargados Perfecto Luego este otro Es el de la madera Por lo tanto Vamos a pillar Nueve madera Y vamos a decirle Lo mismo De espacio En el inventario Aceptará Madera Y aquí Pues lo mismo Para las persimons Espacio en el inventario Aceptaremos Persimons Voy a tener que hacer Otra puerta lógica De estas de cuarzo Y eso me fastidia un poco Porque me parece Que no tengo Más chipsets De esos de cuarzo Así que voy a tardar Un poquito en tenerla Pero bueno Que no pasa nada Vamos a comprobar Si así funciona Que lo dudo Vale Así un montón De hachas Vamos a meterlas ahí Y es que no No va a funcionar Voy a mirar Si por algún casual Me queda algún chipset Pero estoy convencido De que no Y si Para mi que el estelarapi Ha cambiado un poco El cielo Yo no recordaba Esa luna A lo mejor Es que no me he fijado En todo este tiempo No No tengo ningún chipset No Que fastidio Son 600.000 Del stone fluts Lo mismo Que en teoría Me tenía que tardar En hacer lo otro No sé Vamos a probar Copiar cuarzo Y redstone A ver cuánto tarda Uno de cuarzo ¿Y esto? ¿Qué hace aquí? Ah claro Antes cuando he crafteado Que he metido ahí abulto Cierto Cierto Vale Crafteame Uno de estos Vale Empieza Exactamente Esto es lo que tarda En realidad Antes no sé Qué ha pasado Me ha dado las cosas Muy rápido A ver si es que Está mal configurado O algo Y en realidad Gasta menos energía Para craftearlo Pero ahora está Tardando lo normal Un huevo Vamos a probar Ahora a ver Cómo funciona esto No creo Que funcione bien Pero bueno En teoría es el picker ¿Cuál es el planter? Carrier Delivery Vale Si este es el picker Es que no me sé El código de colores ¿Sabes? Vale En teoría el planter Es este Vendrá aquí Se parará aquí Un momento Pillará saplings ¿Veis? Y básicamente Se va a poner A plantarlas No es ahí Una cosa súper rápida Pero tened en cuenta Una cosa En este modpack No tengo otra forma De hacerlo Que yo sepa Se desplantará también A voleo No va a seguir Ningún patrón definido Lo bueno es Que cada vez Que crece un árbol Si tenemos puesto Que el de la madera Vaya a recogerlo Pues se va a recogerlo De hecho voy a encenderlo A ver si por un casual No detectas ¿Verdad? Que hay ahí Que hay hay hechas Que fastidio Vamos a parar este Podría dejarlo ahí Sembrando Pero para qué De hecho viene hasta aquí Incluso con el arbolito En la mano En fin Voy a esperar a que se termine De hacer el chip este De cuarzo Y tan pronto tenga La nueva Puerta lógica Seguimos Vale Ahora sí Ahora sí que está tardando Lo que debería ¿Os acordáis antes Cuando me he puesto a hacer Las puertas lógicas de cuarzo Que me ha soltado Ahí 6 de golpe? Pues realmente Tarda más No sé que ha pasado antes Pero podría haber pasado Ahora también Y yo muy feliz Por cierto Voy a aprovechar este clip Para hacer algo Ya que abajo Todos los Todas las celdas Estas de energía Deben de estar llenas Tal que pasa Si enciendo la quarry Hostias A tope Así iba Así iba cuando la encendí A toda velocidad Por supuesto También depende mucho Pues Del ore Que está picando Y de la energía Que hay abajo Que ahora pues A lo mejor está lleno O a lo mejor no Pero algo tenía que haber Porque ha empezado Muy fuerte Así que bueno Voy a seguir esperando A que esto termine De craftearse Y seguimos Bueno pues Ya tengo la última puerta Que me faltaba Y ahora en teoría Uy que bien Encima ha crecido un árbol Me viene a pedir de boca Así veremos en acción Ya el lumberjack Esto por aquí Y básicamente Si hay Hachas de piedra En el inventario Provide ítem Hacha de piedra Probablemente lo acabé cambiando Por otro tipo de hacha Pero bueno Inicialmente Que empiece con estos Y a ver cuánto le duran Supongo que no mucho Porque Durability Solo tiene 131 Pero bueno Vale Todos a trabajar Este en teoría No debería salir Hasta que haya algo En el suelo Como ahora mismo No hay nada en el suelo Pues no sale Este viene aquí Pilla el hacha Y ale Al lío A trabajar Majete Quizás tenga que hacer Esta plataforma Un poquito más grande Tendré que vigilar Que no caigan saplings Fuera Importante que todas Se vayan guardando Vale No cae fuera Pero por poco Las cosas Así que sí Lo haré un poquito más grande Esto viene aquí Pilla más saplings Este en teoría Debería salir De aquí ¿Por qué no está saliendo? Hay cosas en el suelo No sé Lo he actualizado Y ha salido Realmente puede llevar Muchos ítems No sé cuál debe ser Su tope Pero puede llevar muchos Este aquí queda fuera Tendré que hacer Un poquito más grande Un poquito más grande El área Ahora viene aquí Deja las persimons Girarle al lado Deja la madera Perfecto Y aquí Vendrá a dejar Las saplings La verdad es que mola Por supuesto Hay mods Muchísimo más efectivos Para hacer esto Mine Factory mismo Es muchísimo más rápido Pero oye Que este está bien Lo bueno es que Cuando no tienen nada que hacer Vuelven aquí Y empiezan a recargarse De energía Lo único que veo Que este Como que le cuesta arrancar A ver Si hago así No Si hago así No está funcionando Se encienden las luces No sé Voy a tener que estar atento Aunque en el mundo de pruebas Salía bien siempre ¿Sabéis? No había ninguna vez Que se quedara aquí Parado sin hacer nada Ahora está siendo como extraño Tiene que actualizar yo esto Porque está puesto Igual como todos los demás No sé A una mala Lo quito todo Y lo vuelvo a poner Y bueno Hasta aquí sería El episodio de hoy Como mola Seguramente Haga más cosas Con robots Estamos No vamos a hacerlo todo Ni mucho menos Pero pueden venir bien Para ciertas tareas En plan Que cada vez que haga falta Pues venga un robot aquí Pilla madera Y se la lleva A los Coke Ovens Para recargarlos Cuando se queden sin Pues es así ¿Sabéis? Aprovechando también Que hay otros que mueven líquidos Podemos hacer otras cosas Etcétera Así que bueno Espero os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Ah por cierto Antes de que se me olvide Porque capaz se me olvida Poner una anotación Cuando he usado esto El clic derecho Copia Lo que he puesto En la puerta Y shift Más clic derecho Lo pega en otra puerta Que antes lo he hecho Pero no he dicho nada Mal por mí En ese momento Porque realmente Hacía falta decirlo En fin Ahora sí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego